¡Oh! Ay, Eddie, serán muy saludables esos postres, pero si no paras de comer, algo tienes que engordar. Son grasas trans, sin azúcar, además son vicios tan deliciosos. Bueno, esto con media horita de cycling se baja. Tú deberías acompañarme con uno de estos postrecitos para que te olvides de lo que te dijo Picham. ¡Uy! No debí contarte nada. No debiste hacer nada. Tú quisiste destruirlo y él te destruyó a ti. Eres la digna dueña de Maligna. ¡Ay! Esto se debe haber achicado. ¡Uy! Te está creciendo la pancita. Ay, debo estar hinchado de gases. A veces pasa, con esos postres saludables siempre pasa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me tomo un anís y se me pasa rápido. Un anís, pero con otro postrecito. ¡Basta! Ay, es que me he vuelto adicto. Estaba riquísimo, mami. ¿Segura de que no engorda? No pasa nada. No pasa nada. Susana me dijo. Ayer me comí como seis. Mami, creo que el vestido te aprieta un poquito. ¿Esto es raro? Ay, no. Este espejo tiene que estar mal. Tengo rollitos. Chicas, ¿y qué si engordamos? ¿No podemos estar tan preocupadas por los cánones de belleza que nos impone en la sociedad? Y eso que ahora solo comemos postre saludable. Qué ricos son estos postres. Y encima son saludables. Bajo sin calorías. Ay. ¿Qué pasa? Es que su pantalón está desabrochado. No vi nada, no vi nada, no vi nada. Perdón, perdón. Se no me cierra. Creo que se encostí un poco. Ay, Pancho, está con los cachetitos más, ¿no? Ah, sí, creo que me he manchado con el alfajor un poco. Sí, sí, eso debe ser. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. ¿Quieres o no? No, gracias. Ya.